El gobierno de Quintana Roo firmó un acuerdo solidario en contra de la explotación sexual en el turismo del estado, para avanzar en generar un entorno de protección para que las niñas, niños y adolescentes disfruten de una niñez plena, ya que para ser un gran destino primero se tiene que reconocer cuáles son los flagelos de los sitios y sobre ello trabajar para contar con un turismo responsable. Así lo indicó el titular de la Secretaría Estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra. Ayer precisamente la gobernadora elige un día muy especial para el turismo para reflexionar sobre los efectos negativos que también el turismo puede generar en la sociedad y en el mundo con prácticas que yo les llamo detestables como lo es el turismo sexual, que es una realidad en el mundo que hay que asimilar y que ayer la gobernadora firma un convenio importante para establecer prácticas dinámicas y por supuesto políticas que vayan a abonar en la prevención del abuso de niños, niñas y adolescentes y la explotación sexual infantil, eso es fundamental. Hay logros para frenar la explotación sexual infantil en el turismo, como la capacitación a más de 2.500 colaboradores en la sensibilización sobre el tema. Se han concretado 22 códigos de conducta nacional en el último año. Además, se aplicarán diversos protocolos de prevención y actuación ante cualquier sospecha de vulneración de los derechos infantiles y adolescentes. Llevamos ya 2.500 prestadores de servicios del sector hotelero que se han sumado a las capacitaciones para poder prevenir la explotación sexual en la industria turística. Tenemos que reforzar con buenas prácticas, tenemos que reforzar con mayor capacitación, pero sobre todo con regulación y legislación en el tema, incorporar en una reforma integral de la ley estatal de turismo precisamente elementos que permitan prevenir la explotación sexual infantil, no solamente en los centros de hospedaje tradicionales, sino también a través de los centros de hospedaje que se ofertan en plataformas digitales. Por último, se informó que la gran alianza que se está realizando con el sector hotelero es para que en conjunto se mejore la competitividad del destino, ya que se han desarticulado bandas de explotación sexual infantil y se han rescatado a niños que se encontraban en esta situación. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.